Cuando el diluvio Dios iba a enviar Miro Dios la tierra Toda corrompida Y mucha maldad No he año gracia En los ojos del santo Conservaron justo Perfecto en sus días Y camino con Dios No era ni el hijo Por su justicia Librarán su vida Vivo yo Dice Jehová Ni a sus hijos Ni a sus hijas Librarán Hermano tú y yo Como estos tres Invitemos su vida Pues así el Señor Jehová En aquel día En aquel día Nuestra vida salvará Daniel propuso Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con las raciones Que el rey le señaló Él oraba siempre Él oraba siempre Tres veces al día Buscando en ello La protección divina Y dirección de Dios No era ni el hijo Por su justicia Por su justicia Librarán su vida Vivo yo Vivo yo Dice Jehová Ni a sus hijos Ni a sus hijas Librarán Hermano tú y yo Como estos tres Invitemos su vida Pues así el Señor Jehová En aquel día Nuestra vida salvará Con las raciones Era un hombre De tierra de U Era este hombre Perfecto y recto Y con temor de Dios Ofrecía holocaustos Por cada hijo Quizás habrán pecado O habrán blasfemado El nombre de mi Dios No era ni el hijo Por su justicia Librarán su vida Vivo yo Vivo yo Dice Jehová Ni a sus hijos Ni a sus hijas Librarán Hermano tú y yo Como estos tres Invitemos su vida Pues así el Señor Jehová En aquel día Nuestra vida salvará Con su hija Con su hija Y antes de ser Librarán su vida Porque sin anhelas Ni a sus hijos No se No después de ser Este mundo nunca podrá satisfacer de él, porque todo lo que en el mundo hay es pasajero. Si hablamos de paz o felicidad, no se compara con lo que Cristo Jesús, mi Salvador, está ofreciendo. La paz lo dejo, mi paz lo doy, mi hijo, mi Cristo. No como el mundo la da, Dios la doy. El gozo de dicha infelicidad, incomparable. Todo esto podrás tú disfrutar, creyendo en Cristo. Jesucristo te ofrece a ti la vida eterna. En aquel hermoso y bello hogar, allá en el cielo. Donde tú podrás ver siempre su paz, eternamente. Es lo que Cristo Jesús, mi Salvador, está ofreciendo. La paz lo dejo, mi paz lo doy, dijo mi Cristo. No como el mundo la da, Dios la doy. El gozo de dicha infelicidad, incomparable. Todo esto podrás tú disfrutar, creyendo en Cristo. El gozo de dicha infelicidad, aquí en el cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son dichos son los que habitan en tu casa Perfectamente te alabarán Los que tengan fortaleza en ti Verán a Dios allá Cuando estén en su mansión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son dichos son los que habitan en tu casa Perfectamente te alabarán Los que tengan fortaleza en tu casa Verán a Dios allá Verán a Dios allá Mi corazón Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová Te alabaré Te alabaré y salmearé tu gloria, Señor Hablaré, oh Jehová, oh Jehová, entre los pueblos de tu amor Porque grande hasta el cielo es tu verdad Te alabaré, oh Jehová, oh Jehová, entre los pueblos de tu amor Tendrás yo viva Tus maravillas a los hombres contaré Ellos sabrán, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, entre los pueblos de tu amor Ellos sabrán al escuchar lo grande de tu poder Y que eres digno de toda la adoración Y cuando estemos todos juntos Y cuando estemos todos juntos en el cielo Donde tú moras mi Padre eterna Entonaremos todos juntos al Cordero Celestial Cántico nuevo en el lugar que preparado está 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 Querido amigo, Cristo te llama, tú quieres verte hundido en el mar. Él quiere darte la vida eterna, Él quiere darte la salvación. Digno es mi Cristo de toda honra, digno es mi Cristo de adoración. Pues Él dejando su trono de gloria, vino a traernos la salvación. Querido amigo, Cristo te llama, tú quieres verte hundido en el mar. Él quiere darte la vida eterna, Él quiere darte la salvación. Oye mi amigo, esta alabanza. El Dios de gloria te está llamando, Él quiere darte la salvación. Querido amigo, Cristo te llama, tú quieres verte hundido en el mar. Él quiere darte la vida eterna, Él quiere darte la salvación. 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 Amigo mío, tú que has oído los mensajes del Señor, tú has oído del amor, tú has oído del perdón que te ofrece Jesús. Ven a él, ven a él, te está llamando, ven a él, ven a él, ven a él, te está esperando, ven a él. Tu vida cambiarás y tú serás tu nueva criatura. Ven a él, ven a él, ven a él, que Jesús te está llamando. Y si el llamado lo has escuchado. Y del bautismo en el Señor, no rechaces el amor, no rechaces el perdón que te ofrece Jesús. Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él, te está esperando. Ven a él, 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 que Jesús te está llamando. Ven a él, ven a él. Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él, ven a él. Música Con toda mi vida cantaré canciones. A mi Dios de amor. Canta conmigo hermano. Abre tus labios al Señor. Juntos cantándole al Santo. Digno es de tu devoción. Pon en mi siempre canción para alabarte. Y sentimiento de adoración para adorarte. Y así siempre en tu congregación. Mi alma te cante. Música Jesús. Cuando hiciste tu entrada. Por aquellas tierras de Jerusalén. Los tuyos con júbilo cantaban. Con alegría con palmas. Te honraban así. Bendito el Rey que viene. En el nombre del Señor. Que en calle decían los otros. Si estos callan las tierras clamarán. Pone en mi siempre canción para alabarte. Y sentimiento de adoración para adorarte. Y así siempre en tu congregación. Mi alma te cante. Música Música Jesucristo un día me llamó a mí. Y ese día yo me convertí. Mígate a ti mismo y tu mano. Música Y yo la vida eterna te daré. Y yo la vida eterna te daré. Y estamos el nuevo hombre. En justicia y santidad. De verdad. Dice el Señor. Y estas condiciones el Señor te mandará. Para entregar en la santa ciudad. Música 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 Procura hermano. Música 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 Música